Acá estamos con la Presidenta de la Fundación Yapser, este año una vez más en la jornada del Conducitucurso 2023 en la ciudad de Paraná. Muy contentos por la organización que viene llevando adelante la Fundación tanto este año como los años anteriores, la semana pasada en la ciudad de Concepción del Uruguay y hoy acá con más de 1.600 chicos, más de 70 cursos, una jornada de alegría, de festejo y por supuesto de aprendizaje y concientización de todo lo que tiene que ver con la educación vial. La verdad que estamos felices, este es el programa estrella de la Fundación Yapser y hoy como bien decía Tomás, más de 70 instituciones educativas que vienen a aprender, los chicos, más de 1.600 chicos, así que estamos muy contentos con el éxito del programa e invitamos a que esto se replique a través del ejercicio cuando los chicos tengan que poder conducir un automóvil, un vehículo y tengan la responsabilidad de hacerlo para generar una mejor sociedad y sobre todo concientizar y practicar las buenas prácticas de la educación vial. ¿Qué premios va a haber para los alumnos que participen? Bueno, hay premios en efectivo que son cuatro premios, primero, segundo, tercero y cuarto para las cuatro escuelas que lleguen a la final y que van a estar mañana y que se van a poder usar esos premios para el viaje de egresados o para las camperas, los chicos van a disponer, digamos, con las escuelas donde lo van a gastar. Mariel, pero siempre destacan más allá del premio, lo importante es este encuentro, ¿no? Y la alegría que hay adentro en este momento. Por eso digo, es realmente un programa que engloba todo, integra a todos, porque además de aprender, esto es una capacitación que previamente se hace en las escuelas, con dos semanas de anticipación, con personal de la Policía de Entre Ríos, aprovecho para también agradecer, y a todo un equipo interdisciplinario y del Estado que hace que hoy esto pueda ser una realidad y pueda estar en un club con más de 6.600 chicos disfrutando a través de la recreación, pero también desde la concientización y el aprendizaje que es tan importante como conducir un vehículo, ¿no? Yo quiero destacar esto, que nosotros estamos formando a estos chicos para que tengan la responsabilidad dentro de una sociedad a la hora de conducir un vehículo que es tan importante y tan necesario tener esas normas bien claras para poder ser, además, buenos ciudadanos, cuidar sus vidas y la vida de terceros. ¡Bienvenida! ¡Y representando al Consejo de la República!